¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Está es igualito? ¡Pero de saber, de saber! ¡Pero de saber! ¡Pero de saber! ¡Pero de saber! ¡Corre! ¡Corre Melinda! ¡Corre! ¡Corre Amir! ¡La gana! ¡Ven Amir! ¡Ven Amir! ¡Llego, Lego! ¡Llego, Lego! ¡Sigue! ¡Llego! ¡Sigue! ¡Eres una mierda! ¡Sigue! Sigue, sigue, sigue... No te adelantes, no te adelantes, atras oye... ¿Qué hay? Ya ve ahí... No te cruces oye, no vale, no sale cruzar así Está rezando, está rezando No te cruces oye, no te cruces oye, no te cruces No te cruces oye, no te cruces oye 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 No te cruces oye ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! 3 a 0 Segundo contra El resultado 3 a 0 ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! ¡Por jugar! ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! ¡ Administration! ¡Vaya ríndense! ¡Vaya ríndense! ¿Suscríbete!